Ya muy cerquita del día, hoy simplemente soltando un ratito los músculos, ¿no? ¿Cómo te sientes de cara ya a la pelea? Así es, ya el trabajo duro ya se realizó, ya nada más estamos esperando con ansia subir al ring y disfrutar lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo estás de peso? Bien, ya estamos en peso, ya nada más es mantenernos ahí en el peso, mis hermanos igual, y pues ya estamos más que listos. Ya, quizá ya te cayó un poquito más el 20, ¿no? Que vas a hacer la misma función que tus hermanos, pues es algo que te va a quedar para todo tu vida. Así es, es algo que me llena mucho de orgullo el ver que mis hermanos están siguiendo mis pasos, que están motivados, y bueno, yo estoy muy motivada y muy contenta porque es una función donde vamos los tres estelarizando esta función. ¿Lo pensaste alguna vez cuando eras chica? Lo tomábamos como juego, jugábamos, claro que jugábamos a que éramos boxeadores y que éramos estelares en funciones, que nosotros mismos inventábamos con récords impresionantes, pero bueno, ahora ya lo estamos haciendo de una manera, pues ya con disciplina y cero juego, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en esta semana ya para antes de subir al ring? Pues ya nada más, te digo, mantenernos en el peso, soltarnos rapidez y ya esperar con ansias esa fecha del 30 de abril para subir al ring. Lo demás en tu casa, ¿no? Sí, ya lo demás, ya es nada más descansar y salir con fuerza ese día en esa pelea. Pues invitar a la gente, ¿no? Que no solamente vas a estar tú, sino también tus hermanos y otras peleas de respaldo muy atractivas para todos. Así es, es un evento garantizado, va a haber muchísimas funciones buenas, todas son peleas parejas, así que pues invitarlos este 30 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila. Muchas gracias. Gracias.